Reloj no marques la zona Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir en nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Irremediable dolor Reloj no me hagas Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj no me hagas Reloj en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca 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 Yo sin sufrido corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas Todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Siempre que te pregunto Quizás, 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 quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú, por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desespero Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Nadie Comprende Comprende lo que soy Solo yo Canto Para olvidar mi gran dolor Estoy, solo Solo Temblando de ansiedad Estoy Todos Todos Me miran y se van Mujer Mujer Si puedes tú Con Dios Con Dios Hablar Pregúntale Si yo Alguna vez Te he dejado De adorar Y el mar Espejo De mi corazón Las veces Las veces Que me ha visto Llorar La perfidia De tu amor Te he buscado Te he buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo Achar ¿Para qué Quiero tus besos Y tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Altarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Qué lejos Estás De mí He buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo Achar ¿Para qué Quiero tus besos Y tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Altarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Qué lejos Estás De mí De mí De mí Respeta tu virtud Cómo lo hacen Los hombres Te dejé reaccionar Cuando estabas Rendida Cuántas veces Tu piel Se ha pegado En la mía Y te dejé Partir Y te dejé Partir Y te dejé Partir Me quedé Con las ganas De amarte De quedarme De quedarme En tu cuerpo Quedarme Abrazarme A tu piel Que me quema Y morirme De amor En la hoguera Me quedé Con las ganas De un cielo Donde pueda Gritar Que te quiero Esperar Esperar La mañana Y que el sol Me despierte En tu almohada Ahora vienes a mí Muy alegre Sonriente A decirme que tú Tienes sangre Caliente Que hay un hombre Que ya Te ha encendido La vida Ay que tonto fui Ay que tonto fui Al dejarte Para ti Me quedé Con las ganas De amarte De quedarme De quedarme En tu cuerpo Quedarme Abrazarme A tu piel Que me quema Y morirme De amor En la hoguera Me quedé Con las ganas De un cielo Donde pueda Gritar Que te quiero Esperar Esperar La mañana Y que el sol Me despierte En tu almohada En tu almohada De un almohada De un almohada De un almohada No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Música Esta es la ruta que estaba marcada Música Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Música Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile 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 que se apiague de mi corazón Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero que tenga compasión Dile que se apiague de mi corazón La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Aquella noche? ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Y me dejaste Aquella noche Como testigo De tu traición Ay, la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien 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 ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Sin regresar Por mi bien Por mi bien Por mi bien Tengo que olvidarla 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 por mi bien Rompas, no son buenas, que hacen daño, que dan pena, y se acaba por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, y se acaba por llorar. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que a nadie. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienen. Gracias por ver el video. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Un corazón que te vas, para nunca volver me mata. Sé muy bien que tiras, y jamás volverás a verme. ¿Qué será de mi amor, si te voy a perder por siempre? Solo esperar, el fin de mi destino, que pronto ha de llegar. Pasaron en mi vida tantas cosas, cosas tan raras, tan extrañas. Y todo lo acepté, pero no puedo, no puedo concebir que tú te vayas. Yo sé que no me engañas, que nunca volverás. Pero las horas nuestras aquí, aquí se quedarán. Pasaron en mi vida tantas cosas, Cosas tan raras, tan extrañas. Cosas tan raras, tan extrañas. Y todo lo acepté, pero no puedo, no puedo concebir que tú te vayas. Yo sé que no me engañas, que nunca volverás. Pero las horas nuestras aquí, aquí se quedarán. Pero las horas nuestras aquí, aquí se quedarán. Cosas tan raras, tan extrañas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.